No se habla de Bruno, no se habla de Bruno Más, justo en mi boda fuego, todo estaba listo Con un clima precioso es a ver Un beso, ¿no? Con vos, mi bruja habló Bien, no Puesto, mi vida es tú Que pronto llorará, que si no hagas, abuela tenla son brillar, se caerá en un huracán, no se habla de uno, no, 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 no se habla de uno, no. Quiero ver a Bruno Valencia y tropezando, siempre lo recuerdo, murmurando, 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 murmurando. En su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre, hay marcha atrás, mientras tengo un lugar de despertar, no se habla de uno, no, 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 no se habla de uno, no. Él dijo, mi pece moriría a mí, de uno, el hijo será espancón, y justo así fue, de uno, no me quedaría así, pero un virame bien, de uno, las profecías se cumplen cada vez. Y en mi destino gentil una vida de sueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas van a un Oye, Mariano Valle, envió en mí un amor imposible patado en mí Las dos con otra, casi lo puedo y tú De ti, si no puedes salir, yo no puedo oír Si sobrepruno, me digan lo que sepan de Bruno De la pura verdad de Bruno Y se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido De la pura verdad de Bruno Y si no puedes salir, yo no puedo oír De la pura verdad de Bruno De la pura verdad de Bruno ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!